Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de Mi Chaco Porá. Todo jueves, como ustedes ya nos conocen, estamos desde las 20 a las 21 horas con este programa que habla de lo que es el Chaco lindo que tanto queremos y que tenemos que cuidarlo entre todos. Y hablando de cuidar, nosotros tenemos hoy la visita de quien realmente nos está cuidando haciendo muchos trabajos en la parte hídrica que le compete y le corresponde al municipio de la ciudad de Resistencia y que obviamente es un buen trabajo y ejemplo que va a tener para la continuidad y de una vez por todas tratar de ver esa obra que decía por aquel entonces cuando venía nuestro programa candidato a intendente y que hoy es intendente, que iba a preocuparse y ocuparse de los desagües centrales que tiene la ciudad que cada vez que llovía se convertía en una palangana. Pero eso es algo que lo vamos a hablar con Roy cuando, que ahora está habiendo muchos problemas administrativos, que él ya dijo que va a venir a abrir mayo una vez que se acalmen las aguas y que se descubra bien todas las falencias que dejaron la gestión pasada, va a andar por nuestros estudios. Pero por ahora vamos a hablar de lo que estamos haciendo el municipio. Y está con nosotros el ingeniero Sergio Vich, quien es subsecretario de Obras Públicas. Está a cargo del sistema hídrico de la ciudad de Resistencia. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenas noches, Eduardo, y a vos y a toda la audiencia que te sigue siempre. La verdad que es un programa muy escuchado, muy seguido por las redes. Así que un gusto estar acá por primera vez. Bueno, realmente, primero que nada, cabe y corresponde, nos les obliga. Nosotros somos una de las primeras radios de streaming que está en el aire. Y realmente nos hemos acostumbrado tanto a las redes sociales, porque hoy es lo que la gente se habitó a tener el celular y mirar qué está pasando. Miran los programas grabados, miran las cosas que están haciendo los funcionarios. Y ven que hay un dicho, tanto del intendente como del gobernador, que ya no quiere más funcionarios de escritorio, sino funcionarios de territorio. Y eso es lo que vemos en vos, ingeniero, de que te mueves mucho en el tema, y más ahora sabiendo que hay datos de precipitaciones abundantes y que no ocurre lo que pasó en Buenos Aires. Bueno, sí, es una indicación que nos dio, una recomendación que nos dio el intendente al comenzar la gestión, que él no quería funcionarios de escritorio, sino que funcionarios de territorio. Por eso nosotros tomamos esa aposta. Normalmente hacemos el papeleo correspondiente en la municipalidad, y luego salimos a recorrer el territorio, hacemos reuniones con los vecinos, salimos sin, muchas veces sin que el vecino sepa, pero estamos recorriendo lugares, verificando que todas las cosas estén funcionando. Donde encontramos problemas, tratamos de atacarlo para que no nos sorprenda en el momento de la lluvia, porque como siempre digo, en la cuestión del agua, hay que trabajar en seco para que en el momento de la lluvia no tengamos grandes sobresaltos. Entonces, esa es la idea básica con la que estamos trabajando, y desde el primer día de la gestión venimos haciendo un trabajo con todas las áreas que están involucradas, el tema de desagües, el tema de lagunas, el tema de las estaciones de bombeo que dependen del municipio, o estamos llevando un trabajo muy fuerte en cada una de las áreas para que no tengamos sobresalto en los momentos de mayor tensión con el agua. Qué importante labor eso de la prevención, porque eso es lo que hace, como marcaba vos, ingeniero, de que las cosas se pueden prevenir antes de que ocurra. Dentro del plan hídrico que ustedes están manejando, que arrancaron, porque recién hace 100 días, che, que están trabajando, no vengan a pedir que esto se solucione en el acto, porque gracias a Dios no llueve en la cantidad que está lloviendo en otras provincias, pero también se están haciendo los trabajos a pulmón. En esta última lluvia lo hemos visto que estuvieron ustedes en plena lluvia trabajando en el tema de desmalezar todo lo que es sacar esas malezas o trabas que había en los desagües en los distintos barrios, ¿no? Así es, bueno. Bueno, hay mucho por ahí inconveniente con el mismo problema que heredamos, que fue el tema de la basura, y realmente la cantidad de basura que se van y obstruyen las bocas de tormentas, los humideros, las rejillas, todo el sistema de desagüe que por ahí depende mucho de la limpieza, también eso es lo que nos viene afectando, bueno, el pasto pasa a ser también un problema en estas épocas cuando tenemos reiterada lluvia, después sale el sol, el calor y demás, eso hace que los pastizales crezcan muy rápido y bueno, hay que ir actuando a medida que van sucediendo los hechos para evitar todas estas cuestiones. Y en algunos lugares, bueno, se producen obstrucciones como tuvimos hoy, todo el día estuvimos trabajando en distintos puntos de la ciudad para sacar esas obstrucciones mayormente causadas por basura que todavía sigue dando vueltas por la calle y una vez que está suelta va y termina justamente en los humideros porque el agua misma la va arrastrando hasta ese lugar y bueno, vamos haciendo un trabajo de limpieza, aparte aprovechamos en algunos casos para hacer alguna readecuación hídrica en algunos lugares que detectamos que el agua no está circulando como corresponde y sobre la marcha vamos haciendo algunas correcciones en el momento. Y después, bueno, el trabajo mañana seguramente ya todos los equipos que no hay previsto lluvia van a seguir haciendo todas las tareas programadas del mantenimiento preventivo que estamos haciendo en distintos sectores que por ahí hay muchos lugares que hace mucho tiempo no se hacía este trabajo de mantenimiento de canales y encontramos en algunos casos como el canal 16 que estuvimos limpiando la semana pasada, que empezamos la semana pasada a limpiarlo, encontramos árboles dentro del mismo canal. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones demuestran que la falta de mantenimiento era notoria y que hacía mucho tiempo que no se limpiaban los canales, ya que encontramos árboles que llevan hace mucho tiempo creciendo ahí adentro como para crecer y desarrollarse de la manera que lo hicieron. Así que también, bueno, hacemos un mantenimiento en los mismos sumideros, por ahí levantamos las tapas, se saca el barro que está acumulado por mucho tiempo, muchas veces el mismo agua que viene circulando por la calle va y se sedimenta en ese lugar y va acumulando tierra dentro de esos sumideros y también hay que abrir todo, sacar, limpiar los conductos que se puedan. Bueno, vamos haciendo todo el trabajo necesario. También hacías mención, Eduardo, de lo que llueve en otros lugares. Eso también es importante aclarar a la audiencia que nos llega a llover una cantidad como la de llovió a corriente acá al lado nomás, 300 milímetros o 200 milímetros en 5 horas, seguramente vamos a tener inconveniente porque por más que tengamos todas las obras hechas, todas las obras ejecutadas, todos los canales limpios, 200, 300 milímetros, afecta a cualquier ciudad por más preparada que esté, digamos. Tal cual. Ahora, qué importante destacar también, ¿no es cierto?, porque el trabajo que ustedes vienen realizando y que también es importante y aprovechamos también para decir a los vecinos, che, hay que colaborar. En los barrios los cordones cunetas tienen que mantener limpio, che, el vecino del frente, por lo menos tirar a un costado toda esa basura que queda para que también, o sea, hay que ser realistas, che. Nosotros los resistencianos somos muy cómodos, nos han acostumbrado a que nos hagan todo, que nos junten la basura, que nos junten esto, que nos den aquello, no, para, hasta que nos corte el pasto de la vereda. No, vamos a hacer un poco de esfuerzo también para poder decir, che, vamos a cooperar, porque hay que ser realistas. La municipalidad tiene que cumplir un servicio que usted paga como impuesto, pero la casa es suya, el frente es suyo, la ciudad es suya. Entonces, hagamos también nuestro, el problema que tiene el municipio con respecto a estas situaciones de mantener limpio, por lo menos la cuadra. Hay que ponerse de acuerdo entre vecinos, porque el que conoce por dónde corre el agua y dónde se estanca es el vecino. Lo único que podemos hacer es, cuando no podemos solucionar, llamemos a la municipalidad, pero también tenemos que ser un poco prácticos, che, y un poco retributivos. Si el municipio nos da, nosotros tenemos que devolverle con algo también de actitud. Dicho esto, contarle también a la gente que se está trabajando, y esto le pregunto al ingeniero, se está trabajando en equipo con los centros comunitarios, que son ellos los que conocen la mayoría de las jurisdicciones barriales. Sí, 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 se trabaja articuladamente con distintas partes del municipio, con los centros comunitarios, con las delegaciones municipales también que existen en distintos barrios. Cada uno de esos centros comunitarios tiene su equipo, tiene desmalezadora, tiene su herramienta como para salir a darnos una mano. Bueno, muchas veces cuando se está previendo que va a haber una tormenta grande o que hay una lluvia importante en los próximos días, salen los equipos a tratar de limpiar en su zona las bocas de tormenta, si es que hay, se revisa que no haya basura cerca de las bocas de tormenta. Se hace también un trabajo muy fuerte de prevención, no solo del área de la Subsecretaría del Sistema Hídrico y la Dirección de Desagües o la Dirección del Sistema Las Custres, que también está bajo mi cargo. Bueno, todas las otras áreas que componen la Secretaría de Obras Públicas salen a trabajar en esos momentos. Bueno, ahora justamente se conformó el Comité de Emergencia Municipal como para mantener unificado y articulado todas esas subsecretarías que tienen que trabajar en un momento que pueda surgir una emergencia como la que vivimos hoy, que había una alerta naranja y bueno, se activó el protocolo a partir de las 4 de la mañana y todas las áreas ya estaban disponibles para empezar a trabajar. en caso de que suceda algún evento climático severo, digamos. Por suerte no lo tuvimos, fue una lluvia intensa al principio, luego fue amainando la lluvia, pero bueno, la verdad que se está trabajando muy bien coordinadamente con las distintas áreas de la municipalidad. Ahora, también lo que la gente hoy marcaba sabiendo que venía, porque sabemos y eso a la gente hay que explicarle, pero Noblezo obliga a que tengo que preguntar porque ellos creen que uno no pregunta porque no quiere que ellos participen. No, yo les pregunto todo lo que ustedes mandaron, yo les voy a preguntar al ingeniero, y me dice, nosotros el problema que tenemos en nuestra cuadra, me dice, y en nuestra zona es que cuando llega el otoño estamos podando los árboles, estamos cortando las ramas, obviamente que no sabemos dónde llevarla y las ponemos en una esquina donde no es acostumbrado a ponerla, pero no sabemos a quién llamar porque realmente sigue acumulándose. Y bueno, y llaman a la radio, yo lo único que hago es llamar al ingeniero Matina, que es el único que a veces lo jodo, y bueno, pero también es lindo tener algo para ese tipo de ocasión. Antes había un 0800, ¿se recupera esa emergencia del 0800? Sí, se está trabajando, el intendente en su discurso en el Consejo Municipal, en la apertura de sesiones, comentó que se está trabajando para retomar el llamado 0800 que había para la recolección de residuos, se estaba trabajando también para hacer la recolección diferenciada, tanto una parte, lo que sea, restos verdes, otra parte de escombros, y bueno, lo que sería la radicación de mini basurales que ya ahí entran todo otro tipo de basura, digamos. Buenísimo. Y bueno, más adelante también seguramente vamos a empezar a trabajar con los residuos sólidos urbanos con algún tratamiento, digamos. Ahí también anunció en ese momento el intendente que había ya un convenio que se estaba por firmar para el reciclado de cubiertas de automóviles, entonces, bueno, ahí toda una previsión con respecto a lo que es el tratamiento de basura, como todos saben, nos está costando arrancar y poner en marcha todos los mecanismos que la municipalidad tiene que tener, pero es una decisión muy fuerte que tiene el intendente y seguramente en los próximos días va a seguir avanzando con estos temas porque conozco muchos de los trabajos que se vienen haciendo para que se habilite todo este sistema. Perfecto. Ahora, hablando de recolección de neumáticos, viene muy bien por el tema de la acumulación que queda a veces el resto de agua y que genera como un criadero de mosquitos, ya que estamos padeciendo esta epidemia de dengue que no es de este año, venimos ya de arrastre, pero que paulatinamente, al menos por nuestra zona, pasan los fumigación, todo lo que sea, pero qué lindo sería volver a recuperar aquel descacharrado que se hacía a través de un vehículo que tenía el municipio, ¿no es cierto?, y que la gente saque y empiece a limpiar un poco su fondo para evitar acumular, porque hay personas que son acumuladores patológicos, pero hay otros que tienen ahí porque no sé dónde llevarlo. Sí, bueno, creo que es una pata importante que hay que trabajarla, hay que profundizar ese ámbito, digamos, de hacer el descacharrado intradomiciliario y, bueno, articulado también con lo que tiene que ser y parte del municipio, que es la recolección de esos residuos que desecha el vecino. Así que sí, es realmente una cuestión bastante preocupante, bueno, también hay mucho, por eso nosotros hacemos mucha recorrida y trabajo con los desagües, porque muchas veces encontramos esa cantidad de agua acumulada en distintos lugares y eso también hace un criadero de mosquitos que por ahí puede ser que complique un poco la situación. Entonces trabajamos en ese sentido para prevenir también y erradicar esos criaderos de mosquitos. Ingeniero, habíamos hecho un título en el flyer, ¿no es cierto?, que íbamos a preguntar cómo encontró en lo que respecta a su función el área que usted está dando vuelta, porque aquí han confesado lo que han encontrado en cada área, ¿no es cierto? En el caso específico de obras públicas, ¿se encontraron faltantes de algo que ustedes consideraban que estaba y que hoy no está? Como por ejemplo vehículos o herramientas que ustedes necesitan? Bueno, sí, herramientas, lo que más, o sea, en realidad lo que menos encontramos. Por ejemplo, bueno, el área que mantiene las lagunas de resistencia, encontramos, llegamos y no teníamos una máquina para cortar el pasto. ¡Guau! La horquilla que usan los famosos carpinchos que le dicen, había cuatro horquillas para 40 personas. Tenemos 40 personas trabajando en la dirección del sistema lacustre y había cuatro horquillas para... Y se turnaban un rato cada uno para... Bueno, esto, por eso, las herramientas, cuando llegamos eran lo que más faltaba. Entonces, pero bueno, quizás no se lo compraba, quizás, bueno, también, no sé si se recuerdan, que la laguna Arguello estuvo cerrada muchísimo tiempo. La laguna Francia, cuando llegamos, era un, no sé, algo muy nativo, muy... un monte nativo que no se podía ni entrar, digamos. La laguna estaba totalmente llena de camalotes. Bueno, hoy la gente vuelve a las lagunas a disfrutar los paseos. Próximamente ya se están reinaugurando los paseos en bicibote. Entonces, bueno, hay muchas cosas que encontramos en su momento. Bueno, la de... el mantenimiento de los desagües, como les decía al principio, encontramos en la zona de este canal que estaba comentando al principio, era allá por ruta 11 yendo hacia el aeropuerto. Sí. La calle Charata, que es la última que pasa por al lado del carpincho macho. Sí. Bueno, todo ese canal estaba con árboles adentro, pero no es el único. Toda la zona norte, hay muchos de los canales que están sobre la zona norte de la ciudad, que tienen uno, si no sabe que está trazado un canal ahí, no lo puede identificar porque no ve, digamos, no puede diferenciar dónde hay un monte y dónde no. Qué barrio. La vegetación avanzó tanto dentro del canal que, bueno, eso hace imposible que corra eficientemente el agua. Y bueno, todo eso es un costo muy grande del mantenimiento, yo supongo que por eso las gestiones anteriores no lo hicieron, pero hay una decisión política de este intendente de ejecutar todas estas obras que son necesarias para todos los habitantes que están poblando en esos lugares, digamos, no sólo mantener limpio y ordenado el centro, sino que los barrios también tienen una mirada especial y que estamos ejecutando en cada uno de esos casos alguna tarea de mantenimiento que va a redundar en beneficio de los vecinos que viven en ese lugar. Hay una laguna que le dicen la isla del parque 2 de febrero y que realmente es un ícono para nosotros eso porque aquel que pinta cana bueno, yo la cana no se nota estoy pelado pero en aquella época de juventud ahí se hacían los bailes de adolescente la famosa isla de la alegría tenemos un anfiteatro ahí que es lo que ayorna ese espacio y me decía un oyente qué lindo sería ya que va ahí el ingeniero para que le preguntase poder socavar ese alrededor porque está muy sucio eso me decía qué lindo sería aprovechar y darle un poco más de vida ya que tenemos una bienal en puerta me dice bueno, vamos a ver qué se puede hacer dentro de las limitaciones que tiene el municipio una de las cosas que me preguntaba recién era qué es lo que nos faltaba Resistencia tiene 22 lagunas y lo único la única que encontramos medianamente utilizable es justamente la del parque 2 de febrero que la encontramos sin vegetación y con unos bicibotes que funcionaban el resto de las lagunas de las 21 lagunas no se podía ni siquiera entrar pero sí es cierto que bueno se puede ir trabajando la primera instrucción que tuvimos es empezar con laguna Arguello laguna Francia que eran espacios que había que recuperarlo porque la gente lo demandaba porque había mucha gente que tenía sus actividades y tenía su historia dentro de esos espacios y bueno empezamos trabajando por esas en los próximos días ya estaremos terminando refuncionalización de casi toda la zona de laguna Arguello y laguna Francia y después bueno seguramente con dándole una visión un poco más amplia a la zona del parque de febrero con vista a la bienal que se viene digamos así que muy probablemente estaremos trabajando en esa zona incluso en alguna parte del río negro que también en esa zona tiene bastante vegetación acuática y un poco de complicaciones digamos para ahora pusieron una malla de contención ahí claro bueno eso lo hacemos en casi todas las lagunas también porque esa malla de contención hace que la vegetación no avance y sea más fácil mantenerla limpia el río negro como saben tiene mucho mucha vegetación mucha debido al poco cauce o a la poca fluidez que tiene el cauce entonces estas lluvias también ayudan un poco a hacer circular todos esos camarotes que tiene y que terminen saliendo por allá por el líquido regulador del río negro que está en barranquera entonces bueno esa parte por ahí beneficia un poco estas lluvias que mucha gente se asusta cuando ve todo esto pero bueno necesitamos que llueva para que se vaya limpiando también el río negro y no nos suma tanto costo digamos en personal y equipo para poder limpiar usted sabe ingeniero que hubo una época que se organizaba quien le habla organizaba concurso de pesca con mojarrero pesca y evolución y dentro de esos concursos que la radio hacía ahí en el río negro hicimos otra vez una prueba piloto de quien saca más camalote y pagábamos con un premio y que lindo sería porque en aquella época no había lo que hoy tiene el municipio que es una máquina trituradora que lo convierte al camalote en abono que está en paseo y jardín bueno que lindo sería hacer un concurso ¿no es cierto? con pateja que se hacía del hierro del 6 y soga y con eso se traía los camalotes y se iba acumulando después venía el juez medía quien tenía más parva y bueno se le daba el premio que corresponde pero a la vez conscientizábamos nosotros que había que cuidar esa columna vertebral que es nuestro río negro en la ciudad de resistencia y así podemos hacer en distintas lagunas yo creo que también falta a veces un poquito de empuje y sería lindo tirar eso en la parte de deporte del municipio para que también se incluya en esta conservación y del medio ambiente ya que también existe una dirección de ambiente en la municipalidad claro sí por supuesto hay muchas cosas que se pueden ir implementando muchas veces por ahí uno viene absorbido con muchas cuestiones de todo lo que es el día a día de toda la de las circunstancias que va pasando dentro del municipio pero sí hay que sentarse y ver cuáles son todas estas cuestiones hace unos 10-15 días por ahí nos habíamos juntado con gente de APA y gente de la Secretaría de Cultura del municipio para tratar de empezar a ver cómo le dábamos algún toque digamos para poder hacer esta iniciativa donde participen deportistas porque hay mucho canotaje que quieren usarlo hay asociaciones de canotajes que también quieren colaborar con la limpieza para poder en un futuro usarlo así que bueno hay que todas estas ideas hay que sumarlas y que sean una sinergia para poder llevar a hacer algo concreto dentro del río negro que nos beneficie a todos los resistencianos que estamos y queremos disfrutar del río hay una entrada en el barrio Santa Ana que está acá en la zona norte en el barrio Santa Ana es un barrio donde hay un puente hay una laguna que a veces está vacía bueno ahora con esta lluvia debe tener agua pero que en su momento era algo espectacular yo me acuerdo en tiempo de juventud íbamos a nadar ahí es profundo el espacio que bueno el tiempo valga la redundancia va secando ciertas lagunas y ciertos lugares donde había agua hoy ya no hay pasa en un montón de la sector en la provincia del Chaco pero volviendo al Santa Ana al barrio Santa Ana qué lindo sería trabajar en conjunto municipalidad y APA para tratar de ensanchar el ingreso al barrio porque no puede ingresar un camión de bomberos no puede ingresar una ambulancia y realmente es muy preocupante lo que está pasando ahí en la gestión pasada se hizo todo un trámite a través del intendente anterior para lograr ese objetivo con APA pero no se logró y eso se había hecho a través de Sandy González uno que estaba a cargo de ir y recorrer los barrios y acá en esta radio se trató ese tema bueno me llamaron la gente del barrio Santa Ana que continúan con el mismo problema llega a haber un incendio una vivienda y se va a tener que quemar todo porque no puede ingresar un bombero queriendo sería cuando algún momento de su tiempo le toque recorrer esa zona mirar qué se puede hacer por esa barriada grande que tiene el barrio Santa Ana bueno sí en la recorrida que hice encontré muchos lugares muy similares con la problemática que comentaba digamos son por ahí bueno no conozco el caso particular este pero en algunos lugares fueron asentamientos que se fueron agregando y cada vez más asentamiento y más gente y por ahí fueron estrechando tanto las calles que la verdad que por ahí se hace imposible yo por ahí recorro y veo y quiero arrimarme a lo que había en algún momento un espejo de agua en ese lugar y por ahí es imposible debido a la cantidad de casas y demás que lo que son un pasaje se convirtió en un pasillo que ni siquiera por ahí no entra más que una bicicleta digamos así que bueno sí hay muchos de estos lugares y bueno con la secretaria de ordenamiento territorial este se está trabajando en distintos lugares de la ciudad para tratar de brindar ese tipo de servicio y que empezar a trabajar en un ordenamiento de de las cuadras de las manzanas de todos esos lugares para que no tengamos esos inconvenientes en muchos de los lugares ahí está la zona nueva esta de la zona sur que quedó pendiente todo lo que es el ex campo de tiro todo lo que es el ex campo zampa o la misma rubita uno se pone a recorrer esos lugares y no hay por ahí no hay forma de meter un vehículo una ambulancia o un patrullero si hace falta la verdad que sí eso es muy complicado bueno una falta de planeamiento que hubo durante todo este tiempo que llevó a que estos lugares realmente sea muy complicado para poder avanzar o incluso para poder vivir digamos y ahí donde nombró usted ingeniero la rubita hay un estero grandísimo y aparte el pasaje Toledo es tremendo o sea por más desagües que hacían para que desemboque en la 22 o en la 25 la verdad que es cierto llega a llover grande y no va a dar abasto para que se pueda correr rápido el agua así que hay que tener cuidado van a reubicar las personas que están ya que han rellenado este tipo de contención en la parte de laguna por decir que lo que usted va a tener que preparar para poder recibir los caudales de agua de la ciudad bueno nosotros tenemos la directiva del intendente de avanzar sobre la prevención de los rellenos de laguna eso es como materia fundamental sí sabemos que reubicar a una persona que está viviendo en un borde de laguna es complejo es complicado y no no es rápido digamos pero la idea es trabajando paulatinamente en cada una de las lagunas y para ir despejando los lugares vamos a tratar de si hace falta relocalizar se verá la posibilidad y la forma de relocalizar pero la tarea mayor que tenemos hoy por hoy es la prevención del relleno de lagunas y el prevenir el avance sobre nuevos asentamientos sobre los bordes de laguna porque tenemos casos por ejemplo de laguna Vargas que tenemos que limpiarla sacada está colmatada tiene mucha vegetación todos los inconvenientes que tiene la laguna Vargas la Vargas 2 ¿qué molé dónde está ubicada la laguna Vargas? la laguna Vargas para que se ubiquen está en Vélez Arfiel y calle 7 ahí está hay una estación de bombeo de la municipalidad y en el frente está la laguna Vargas hacia el este digamos se desarrolla la la laguna y está totalmente bloqueada no hay forma de entrar a limpiar la laguna porque no hay prácticamente acceso desde afuera para poder limpiar o cambiar tuvimos que cambiar un conducto por pedido de los vecinos de esa zona tenían un conducto de unos 60 centímetros para desagotar todo una gran barreada que hay en esa zona y había vecinos que tenían colocados tubos de 40 o sea que en definitiva todo el sistema terminaba funcionando a través de ese tubo de 40 entonces bueno teníamos que poner algo más grande ahí para ayudar al escurrimiento más rápido y la verdad que fue una tarea nos llevó prácticamente dos días colocar una serie de una batería de tubos que eso en cualquier otra esquina nos lleva medio día ese trabajo y esto nos llevó dos días para tratar de determinar y ordenar toda esa zona digamos que espero que haya solucionado ese problema y va a aliviar pero va a aliviar el efecto que tiene digamos es un alivio importante pero ¿dónde desemboca esa laguna en el río negro? en el río negro luego más adelante hay una pasando prosperidad digamos exacto no, no antes no me sale el nombre de la calle pero bueno una avenida que es la que pasa por el costado del hospital la Nicolás Roja Costa la Nicolás Roja Costa que luego se conecta con con la defensa y bueno por ahí sale el agua de esa laguna ah mirá vos bueno esa esa laguna tenemos que limpiarla hay que hacerlo un mantenimiento pero está muy invadida están muy los vecinos se metieron cada vez más adentro de la laguna y este realmente bueno complica digamos también tenemos el caso de la laguna Navarro que está atrás de Forever sí otro problema también tiene su inconveniente hay gente que avanzó y sigue avanzando y bueno estamos interviniendo para tratar de evitar hace unos días atrás trabajando en la prevención con la jueza ambiental sí hay una laguna que se llama Timbó que está cerca del barrio Timbó sí se habían detectado unos asentamientos precarios y por suerte cuando fuimos a ver estaban deshabitados ajá entonces la jueza ordenó sacar todo eso y actuamos junto con APA y retiramos todo lo que había en el lugar todas las casillas que se habían montado y evitamos que alguien se vaya y se asiente en dos casitas muy precarias pero que podían luego empezar a avanzar sobre la laguna así que bueno toda esa tarea lleva tiempo consume recursos tiempo del personal equipos camiones retro que hay que mover operativos incluso con la policía para para prevenir males mayores bueno todo ese trabajo lo venimos haciendo con esa vista digamos trabajar con la prevención de los rellenos y evitar que haya nuevos asentamientos sobre los bordes de lagunas claro pero también estarían evitando un foco infeccioso tremendo ya que nadie puede decir no eso no hay al contrario aquel que recorre su lugar en el caso de ustedes que están continuamente estando en contacto con esos sectores saben que los desechos cloacales van toda la laguna y obviamente que si no tiene un lugar donde desaguar esa laguna se va concentrando y eso se llega a producir un foco infeccioso tremendo para la misma zona si, si bueno eso es un grave problema que tiene todo el gran resistencia y las periferias de resistencia donde no hay obra de cloaca y bueno también tengo que ser sincero que hay muchos lugares que tiene cloaca que tiene pasa el sistema de cloaca y por el costo que tiene la instalación muchas de las familias por ahí opta por no conectarse y siguen vertiendo sobre la misma cuneta digamos por eso bueno creo que es importante trabajar en ese sentido en la Cámara de Diputados está presentado un proyecto para justamente crear un programa de conexión a los servicios básicos tanto de agua luz cloaca y se lo elaboró en el momento cuando se pensó que iba a haber una red de gas porque bueno normalmente no sé si habrá visto las noticias muchas veces que un colgado de se quedó electrocutado porque estaba intentando colocar o bueno la verdad que pasen esas cosas porque bueno no sé si es por malicia o por que no tienen el recurso para hacer una bajada pero se puede hacer una bajada con una tarifa social y demás luego esa tarifa acá el proyecto que estoy mencionando lo conozco muy bien porque trabajé en ese proyecto preveía el recupero de los gastos de instalación de cada uno de esos servicios y realmente es una iniciativa que me parece muy buena para tratar de que a través de los municipios o del Ministerio de Infraestructura se logren las conexiones tanto de cloaca de agua y de luz que haya en cada uno de esos lugares con una tarifa social o si es que no lo pueden pagar y que dentro de esa tarifa social haya un recupero de gastos para el Estado que esté invirtiendo en esos servicios en la instalación de esos servicios pero que estén legítimamente conectados legalmente y con todas las medidas de seguridad porque muchas veces hacen una bajada como decía de luz y están colgados con una tacuara y después alguien va toca esa tacuara y quedan electrocutados entonces bueno haciéndole las cosas como hay que hacer y con una tarifa social con un recupero de gasto y demás que todos tengan el acceso a los servicios básicos acá estuvo la coordinadora del programa Ñachec y la contadora Lorena Caenel y realmente nos gustó a nosotros y principalmente a los oyentes la propuesta que hizo y realmente está direccionado en la misma sintonía que usted ingeniero está marcando haciendo las cosas como se tiene que hacer y buscando a través del organismo del Estado sea municipal o provincial las posibilidades de poder encuadrarse dentro de lo que realmente se tiene que dar para evitar consecuencias dolosas y que le pueda cargar o perder la vida por una inoperancia sin querer o queriendo de alguien ¿no es cierto? pero lo que usted está marcando en género decía la contadora Lorena Caenel que aquellas personas o vecinos que quieran acercarse a este programa lo pueden hacer a través del municipio que están coordinando tareas o bien directamente a desarrollo social con ella en el programa que están para que le puedan dar o facilitar algunas cosas para que ellos puedan hacer lo que usted está marcando ingeniero y entre eso están trabajando todas las áreas en instituto de vivienda acá estuvo el ingeniero Beresco Echea que también va a buscar el tema del plan social usted lo está marcando como ingeniero de la municipalidad que se presta a tratar de asesorar este tipo de situaciones como pueden hacer un desagüe como pueden canalizar algo pero que hoy el estado se está preocupando realmente por el vecino y eso hay que destacar che tres meses recién que están trabajando y están encontrando muchas falencias en perjuicio de ustedes mismos pero si ustedes consultan o coordinan con el municipio o con el estado provincial pueden hacer cosas buenas y tratar de mejorar la calidad de vida y recuperar la dignidad de ciudadanos así que todo esto se está ofreciendo a través de los ciudadanos y nadie puede decir que esto es política esto es política social acá nadie habla de partidismo vamos a decirles que nuestra temperatura en la ciudad de resistencia es 23 grados 78% de la humedad nuestro río Paraná todavía sigue sin escala en el puerto de Barranquera pero no llovió mucho pero ustedes vieron aquellos que manejan las redes sociales que quien está a mi derecha el ingeniero Sergio Vich está haciendo el trabajo en distintos sectores donde se inundaban y lo importante que ustedes vecinos antes de que ocurra mire acá en la zona se inunda avisen ellos van a ir o si no está su centro comunitario o está alguien de ahí que pueda trabajar y a partir de mañana van a estar en cada barrio van a estar las organizaciones del programa Niachec vayan a ellos cuéntenle entre ellos en equipo se van a comunicar entre el ingeniero Sergio Vich y los funcionarios provinciales así que se está trabajando en equipo para que usted viva dignamente ingeniero ¿qué nos cuenta de la zona que más le llamó la atención que está desatendida? bueno realmente la zona que realmente me preocupa permanentemente es la zona del ex campo de tiro esa es la chacra 137 creo que 137 138 213 214 215 no hay agua potable no solo que no hay cloaca no hay agua potable no hay electricidad no hay desagües está le entregaron no tengo el dato exacto pero entregaron todas las parcelas que están habitadas hoy sin terminar bueno entregaron las parcelas digamos y cada uno hizo una vivienda precaria lo que pudieron hacer pero ni siquiera están trazadas las calles ni hablar de los desagües ni hablar de los cruces de calle que necesitan tubos estamos hablando de que son aproximadamente 400 hectáreas 400 hectáreas que significan porque la mayoría son medias manzanas estamos hablando de que necesitamos marcar 800 manzanas y eso en cada manzana se necesitan al mínimo dos cruces de calle estamos hablando de que necesitamos muchísimos muchísimos recursos para poder solucionar el problema de lo que tiene ahí esos terrenos del ex campo de tiro todavía siguen perteneciendo a la provincia no fueron transferidos al municipio porque una de las exigencias que tiene el municipio para cuando se hace una nueva urbanización ya sea del estado provincial o de un privado cuando se hacen los loteos famosos que por ahí se venden esos loteos necesitan una serie de requisitos que son primero tienen que tener un plan director de desagües segundo tienen que tener la ejecución de esos desagües tercero tienen que tener la no objeción y los servicios de SAMEP de CCHEP y bueno todo el resto de los servicios básicos que tienen que tener para poder que alguien pueda ir a habitar ese lugar bueno todo esto se hizo al revés en la gestión anterior se hizo se le entregó las parcelas a la gente sin ningún servicio y todo eso quedó como una bomba de tiempo que la gente cada vez que llueve o cada vez que tiene algún inconveniente usted me hacía mención recién de que en el barrio de Santa Ana no puede entrar una ambulancia no puede entrar bueno le cuento una que es una máxima de la gestión anterior calle Belgrano el 4000 si el Iprodich entregó eso todo el ex campo de tiro si entregó un barrio de vivienda a gente con discapacidad ajá cada una de las casas que está habitada son gente que tiene algún tipo de discapacidad tal cual no tienen ni siquiera para cruzar el canal que hay le estamos poniendo cada vez que algún vecino nos pide le estamos poniendo unos tubos para que puedan pasar y o que vaya una ambulancia y entre en ese lugar digamos o sea esas son creo que una de las zonas más complicadas que vi aparte también la rubita por la situación que lo pusieron en una trampa ahí como vos explicabas bien que eso es todo un bajo que no tiene salida intentaron hacerlo un desagüe por una calle muy finita muy baja pendiente que ese desagüe es un conducto un conducto que va subterráneo desde la rubita hasta la raza y no funciona no funciona el caño que pusieron está siempre lleno de agua entonces imposible que el agua salga por ahí digamos así que bueno son lugares que esas zonas que realmente se promocionó a que la gente vaya y se instale ahí siendo que no estaban las condiciones y no tenían servicios incluso como la rubita que no deberían estar ahí porque para Lapa es una zona prohibida en zonas muy bajas o con restricciones severas y lo mismo que en la chacra 214 que también tiene restricciones severas y también hay mucha gente que está habitando en esa zona pero bueno eso el panorama que nos encontramos toda esa zona del ex campo de tiro hay como entre 20.000 y 30.000 personas que están viviendo ahí y en esas condiciones sin luz sin agua y sin ningún otro servicio ni desagua de plodiales para cerrar la última ingeniero y realmente le agradecemos mucho que haya estado en nuestro programa para que la gente realmente sepa que están trabajando y necesitamos la colaboración de todos los vecinos cuidemos nuestro medio ambiente ¿cómo encontraron las estaciones de bombeo? bueno las estaciones de bombeo la verdad que tengo que decir que la encontré que funcionaban pero funcionan precariamente exacto muy precariamente realmente falta mantenimiento falta mantenimiento se trabaja con condiciones muchas veces inseguras teníamos una estación de bombeo por ejemplo que era una calle pública y alguien fue la ocupó a la calle pública y hace más de 3 o 4 años que no se podía entrar en la estación de bombeo para saber si funcionaba la bomba o no funcionaba si se podía prender bueno esa estación de bombeo la recuperamos la pusimos en marcha la pusimos en condiciones y hay otra de las estaciones de bombeo que le está faltando un cable que le robaron que también está el trámite ya para la compra así que bueno son cables costosísimos porque estos cables son subterráneos y trabajan bajo agua digamos entonces tiene que tener toda una serie de condiciones de seguridad el cable mismo así que bueno vamos haciendo todo lo que hay que hacer para que no falte nada y que todas las cosas estén en condiciones para el momento que sean necesarios poder afrontar una emergencia por suerte el clima está a pesar de que estamos en el fenómeno del niño en otro fenómeno del niño que tuvimos teníamos crecido el Paraná en 8 metros 8 metros 50 y eso hacía que estemos en un riesgo aún mayor porque tenemos que entender Eduardo que nosotros estamos viviendo en el valle de inundación del río Paraná al vivir en el valle de inundación el mismo nombre ya lo dice este es el valle donde el Paraná ocupaba naturalmente eso quiere decir que cada vez que el Paraná sube busca su lugar y ese lugar lo estamos ocupando hoy nosotros entonces la ciudad tuvo que crear esos bordes que son las defensas todo alrededor de la ciudad para que no nos inundemos pero eso es una prácticamente una trampa que nos ponemos nosotros mismos porque cuando llueve no tiene donde salir y tenemos que esperar a que el agua drene hacia las estaciones de bombeo hacia la laguna y de ahí haga un vertido natural o a través de los bombeos que tenemos en cada una de las lagunas que tiene el APA mejor dicho y de ahí bombearla si en el caso de que estuviéramos en una creciente del niño como tuvimos otros años con el dique cerrado hay que bombearla por el agua del río negro entonces bueno toda esa situación por suerte hoy no la tenemos y el río está bajo y eso nos facilita cada vez que tenemos este tipo de lluvias como la que estuvimos hoy para que el agua drene mucho más rápido y que no tengamos anegamientos más prolongados o que afecte más tiempo a lugares que son más bajos gracias ingeniero Sergio Vich muchísimas gracias por haber estado aquí bueno un gusto la verdad que muy contento de haber podido estar acá en el programa y bueno espero que una próxima invitación para seguir evacuando las dudas y atendiendo las consultas que tengan los vecinos lo vamos a tener cada novedad que usted tenga ingeniero para que la gente y el vecino empecemos a trabajar vecino con municipio porque trabajar en equipo significa el hijo tiene que ayudar al padre siempre porque entre familia se cuida el hogar entre vecino cuidamos la ciudad tenemos una bienal donde tenemos que mostrar que somos gente de bien mostrar una ciudad limpia con todos los beneficios que el turista pueda tener porque viene a dejar la plata acá en nuestra ciudad gracias a todos ustedes mañana va a estar con nosotros Fundación Los Nonos como siempre contando pero mañana una novedad muy linda de los viejitos de los abuelos yo digo viejitos y yo también ya estoy grande mañana vienen a contarnos que traen un programonche porque vienen a decir que va a cambiar la temática del programa no vienen más a contar sino vienen a proponer y a sugerir para las personas de la tercera edad será hasta mañana si Dios quiere gracias Natalia Moreira saludo Eduardo muy buen programa gracias por supuesto a quien lo ha hecho buen programa que es el ingeniero Sergio Vich gracias a todos ustedes y será hasta mañana si Dios quiere chau chau